Estamos iniciando hoy la Liga de Menores, organizando con las entidades de Berazategui, colegios, sociedades de fomento, clubes, parroquias, todos aquellos que quieran intervenir para menores de 18 años, todos los que no tienen actividad federada ni de liga, todos para que estén adentro participando de un deporte. Estamos abiertos a que sea nuestra región 4, que se llama famosa, porque abarca Quilmes, Varela y Berazategui. El objetivo es fundamental, es que los chicos participen, trabajen, se desarrollen, jueguen, se diviertan y que estén incluidos en una actividad deportiva. Estamos haciendo un mini torneo de boles justamente, tanto boles masculino como femenino. Es nuestro primer partido, pero para ser el primer partido creo que estuvo bastante bien. Fueron habiendo entrenamientos solamente de chicas, demasiados. Al ser nuestro primer, hay chicas que vienen hace dos años por ahí, es su primer partido con todas las letras. Yo por ejemplo vengo hace casi un año acá, es importante para mí este partido. Yo creo que practicar deporte es muy sano, a pesar de que te puede sacar de muchas cosas, y es buenísimo tanto para la salud mental, física. Es una liberación y diversión a la vez.